Aprovechando las vacaciones de carnaval, el gobierno venezolano anunció la devaluación de su moneda. Sometido a un estricto control cambiario, el bolívar fuerte pasará a una tasa oficial de 6.3 por dólar en lugar del 4.3 anterior. La medida había venido siendo anunciada durante meses por expertos economistas, así que no sorprendió a nadie. Lo que los venezolanos tienen claro es que va a ser un duro golpe para sus bolsillos. Analistas económicos calculan que impulsará la inflación hasta casi el 30%. El año pasado los precios ya habían subido un 20%. Una de las cuestiones que queda en el aire es cómo se van a ver afectados los ciudadanos de a pie y a quienes golpeará más. Eso es una medida que afecta a todos, por supuesto, a la población en general, al profesional en general va a tener consecuencias, porque si todo se te encarece, obviamente que el dinero te rinde menos. Cuando regreses, eso le afecta muchísimo más a la clase media, porque todavía la clase más desposeída reciben algunos subsidios, mercados económicos y todo esto. El gobierno, sin embargo, confía en que a medio plazo podrá suponer un impulso para las exportaciones y el sector productivo en una economía fuertemente dependiente de las importaciones y el petróleo, casi la única fuente de divisas. Entre los chavistas, el anuncio ha sido recibido sin que las muestras de apoyo al mandatario hayan retrocedido un centímetro. Y aunque muchos de los partidarios del presidente reconocen que será un golpe para sus bolsillos, no dudan en culpar a la especulación y hablan de cómo el gobierno los protege de la inflación a través de los mercados socialistas. Yo compro en mercados y compro también en supermercados, pero más voy a mercados. En mercados no hay especulación, yo creo que las cosas están por debajo del precio. Aquí lo que está bonito con el tema de Bolívar es la especulación que se ha desatado para que todo comercial, comercial, los grandes empresarios. La especulación que está llegando a extremos va a ser incontrolable. Aquí hay que tomar medidas.